Entonces, ¿por qué aquí, específicamente Haití, tenemos tanta protesta? Ya todo el derecho de vida lo tenemos, pero ¿por qué aquí? Bueno, hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo, los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí, donde hay más dinero, para decirlo con claridad. Y aquí. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Aquí en Mérida nos pasa lo mismo. Aquí no hay ningún problema. Tuvimos que tomar una decisión, porque se podía entrar hasta la ciudad de Mérida, porque así entraba el ferrocarril y es el derecho de vía que se tiene desde hace décadas. Pero les recomendé a los de Fonatur que mejor buscáramos rodear y no meternos, porque temía de que iban a llover los amparos y que nos íbamos a quedar ahí entrampados y no íbamos a avanzar. Y en efecto, aun cuando ya no va a entrar el tren al centro de la ciudad, donde incluso estaba la antigua estación, se tienen como 20 hectáreas. Aún así, nos ha costado conseguir los terrenos de la periferia, aquí del lado de Tella y de la entrada a Mérida llegando de Campeche, porque ya no son campesinos. Aquí sintieron que iba a pasar el tren y empezaron a acaparar la tierra, a especular. Ya son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial, pero no más, porque son ventajosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!